Bami contigo quiero bailar Tú y yo a la pista vamos allá No me pongas a esperar, no Quiero darle duro hasta bajo vial Tú tienes un flow especial, que movimiento Cuando entra a la pista empieza a quemar Ay que talento, tú tienes ese boom boom cash cash A los brasileiros, unas te envidian, otras te admiran Tú causas celo, dale dale Como tú sabes, rompe rompe Tienes la clave, maravillosa Tremenda cosa, no hay quien te pare mami Mueve toda esa cosa, dale dale Como tú sabes, rompe rompe Tienes la clave, maravillosa Tú eres mafiosa, no hay quien te pare mami Mueve toda esa cosa, mueve 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 Mami contigo quiero bailar Tú y yo a la pista vamos allá No me pongas a esperar, no Quiero darle duro hasta bajo vial Tú tienes el kit completo, todo está perfecto Tu flow es natural, me deja boca abierto y tieso Mami tú estás chula, es que tú estás dura, dura El año pasado estaba chiquita, ya te ves madura Dale, dale Como tú sabes, rompe rompe Tienes la clave, maravillosa Tremenda cosa, no hay quien te pare mami Mueve toda esa cosa Dale, dale Como tú sabes, rompe rompe Tienes la clave, maravillosa Tú eres mafiosa, no hay quien te pare mami Mueve toda esa cosa Mueve 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 Mami contigo quiero bailar Tú y yo a la pista vamos allá No me pongas a esperar, no Pero dale duro hasta bajo vial Pina ность Mueve Mueve